Hola, hola, hola. Bienvenidos nuevamente. Hoy es un día diferente. Estamos aquí en Tuncás, Tuncás, Yucatán. Es un municipio de Mérida. Aquí es donde yo crecí, donde viven mis papás. Este lugar, una paz, una tranquilidad, es otra cosa acá. Estamos aquí en la casa de mi mamá. Aquí es donde estamos. ¿Qué les vas a decir, Ralu? Hola. Aquí está Mía. Saluda Mía. Hola. ¿Estás feliz de estar aquí? Sí, porque hay unos perritos. Mi mamá, bueno, mi papá fue que trajo esto, pero han crecido aquí. Los trajo desde muy pequeñitos. Aquí en Yucatán pues les llaman jabalí. Jabalí, así en realidad. Yo no sé si en otros lugares tienen otros nombres, pero aquí les llaman así. A estas se las voy a enseñar. Espera. Ahí les voy a acercar. Dios, qué escandalosos. Mira, aquí está. Acá hay una. Aquí está el otro. Son dos hembras. Y un macho. La verdad no sé cuál es el macho. Ahí está. Uy. Y los perros ya se enlocaron. ¿Dónde está el otro? Son tres. Ah, aquí está. Mira, ahí está. Dos. Tres. Ellos comen, bueno, pues aquí les dan este, que es el maíz. Les dan zacate. Creo que comen ramón. Pura hierba. Y también les voy a enseñar esto. Estas son las platas de mi mamá. Ah, esto me dijo mi mamá que es de agua. Vean. Aquí es agua. Es una planta que es de agua. No está en el agua, ¿verdad? Creo que a este le dicen la corona de Cristo. Aquí igual tiene otra. La corona de Cristo. Aquí tiene otra igual. Este, esto se come. Esto. Es hierba buena. Esta la comen con huevo. La hacen igual en, creo que en fideos. Fideos. En albóndigas. Y esto es este chicle habanero. Todavía no tiene. Está chiquito. Mira, esto es este cilantro. Este es cilantro local. Porque es chiquito. De hecho, es mucho más oloroso y más rico. Esto es chiquito por azote. Y el azote para el frijol. Para el frijol. En olla. Frijol este. Aquí tiene más. Una casita de paja. Vean. Aquí no sientes calor. Hola. Cuando es tiempo de calor no sientes en la casita. Y cuando hay frío, ahí sí. Y hay un lágrima. Y hay un perrito. Y así. Tres. 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 ¡Gracias!